Muchas, muchas gracias, Fini. Es un gozo y un placer estar en la familia. ¿Sí me ven? Es un gozo, es una alegría estar aquí de nuevo en la familia Amistad, porque hace, yo creo que desde el Congreso de Mujeres que no he estado. Así que muchas gracias, Carlos, por confiar en mí, por darme este privilegio de estar aquí. Yo lo tomo muy en serio. Así que muchas gracias. Como dijo Fini, soy Margarita Grasman, pero me dicen Maggie. Y pues tenemos casi siete años cuando venimos a formar parte de la familia Amistad y de esta gran familia. Y estoy muy agradecida por lo que he aprendido aquí en esta casa. Y durante los últimos cinco años hemos estado en la sur de la ciudad. Y porque abrimos la familia Amistad Sur. Y sí, ¡wow! Y hay gracias, sí. Es una bella familia ahí también. Y cuando estábamos pensando en el nombre, qué nombre poner, fue fácil, ¿verdad? Escoger este nombre, Familia Amistad Sur. Porque significa formar parte de una familia y es lo que nosotros estamos viviendo en el sur. Dios nos ha dado un gran familia ahí también. Hace poco empezamos a tener reuniones de matrimonios, reuniones de hogar para matrimonios. Porque sentimos la necesidad de ver matrimonios restaurados. Matrimonios más unidos. Así que cada semana formamos grupos de entre cuatro o seis matrimonios. Y allí estamos aprendiendo lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio. Pues hay una pareja que hace poco, unos seis meses, empezaron a venir a Amistad, Familia Amistad Sur. Y empezaron a venir los domingos. Y luego empezaron a ir a la reunión de hogar para matrimonios. Y el varón de esta pareja pues viene de una familia de mucha necesidad. Pues él creció en una familia no muy, no había amor, no había seguridad. Entonces él creció como un hombre lleno de ira, de violencia en su corazón. Y empezó a escuchar las conferencias que nosotros damos los domingos. Empezó a escuchar lo que la palabra dice de Dios en cuanto a su matrimonio. Y él empezó a cambiar. Dios empezó a cambiar su corazón. Y hace poco, hace como unas dos semanas, alguien le preguntó, oye, ¿cómo te sientes? Dice, bueno, así habla. Es que me siento muy bien. Sí, 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 porque ya tengo familia. Así que él dice, ya tengo familia. Como que siente que ya allí en la congregación tiene familia. Tan importante, ¿verdad? Tener una familia. Y como familia queremos bendecir y ayudar a nuestra comunidad. El poder de formar parte de la familia de Dios es algo maravilloso. Es algo increíble. Así que en esta mañana vamos a ver unas verdades acerca de qué significa ser un hijo de Dios. Vamos a ver unas verdades que va a levantarnos, animarnos y con el favor de Dios transformarnos. ¿Están listos? Pues el título de esta mañana, de esta conferencia es el estilo de vida de un hijo de Dios. El estilo de vida de un hijo de Dios. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Cómo lo podemos describir su vida? Y vamos a la palabra. Aquí en Amistad amamos a la palabra, ¿verdad Carlos? Amamos la palabra porque es viva y es eficaz. Así que vamos a ir a Romanos 8. Y Romanos 8, si yo tendría que escoger un capítulo, uno de los más poderosos es Romanos 8. Si solamente tuviera yo una porción de la Biblia, yo escogería Romanos 8. Así que vamos a Romanos 8 en esta mañana y vamos a orar para empezar esta conferencia. Señor, gracias. Gracias por el privilegio de estar aquí entre familia. Gracias porque sabemos que tú estás aquí y que tú tienes una palabra específica para cada uno de nosotros. Gracias Señor por tu palabra, gracias porque puede llegar entre el alma y el espíritu de nosotros. Entre las articulaciones y la médula del alma. Señor, estamos aquí para recibir tu palabra y dejar que entre hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque sabemos que tú quieres transformarnos y levantarnos en este día. Así que gracias Señor por todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. En tu precioso nombre. Amén. Romanos 8, 12 a 17. Romanos 8, versículos 12 al 17. Esta era, es una carta después hechos, escrita por Pablo a la iglesia en Roma. Eran hermanos, parte de la familia de Dios. Entonces él dice, por tanto hermanos, tenemos una obligación. Pero no es la de vivir conforme a la tranesa pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu, y él está hablando del Espíritu Santo de Dios. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él también, tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Como dice Luis Ochoa, eh, eh, gloria a Dios por su palabra. Y según esos versículos, podemos aprender muchas cosas. Primeramente, no todos somos hijos de Dios. Yo creo que muchas, muchas personas piensan, ah, es que todos somos hijos de Dios. Criaturas, seres vivos, sí, pero hijos, no. Si fuéramos todos hijos de Dios, no habría, no habría tanta violencia en este mundo, ¿verdad? No habría tanto dolor y tristeza. Y vamos a aprender ahora que realmente es un hijo de Dios y cómo vive. Porque los hijos de Dios no son como cualquier otro ser humano. Y en esta mañana vamos a ver cuatro llaves o más bien cuatro declaraciones. ¿Verdad? Estamos escuchando tantas declaraciones, ¿verdad? De los partidos políticos. Pues ahora como hijos de Dios vamos a hacer unas declaraciones de lo que dice la palabra de Dios. Y estas declaraciones son de veras, verdad y poderosas para transformar a toda nuestra ciudad, a todo nuestro estado y a todo México y hasta todo el mundo. Gracias a Dios por estas declaraciones. Entonces, ¿qué es un hijo de Dios según Romanos 8? Número uno, un hijo de Dios o una hija de Dios ha sido adoptado por el Padre y forma parte de su familia. Ha sido adoptado por el Padre y forma parte de su familia. Mis suegros se casaron muy jóvenes. Yo creo que tenían los dos como 19 años. Y mi suegra era una mujer hecha para ser mamá. Una mujer amorosa, eficiente, llena de misericordia, muy trabajadora, hermosa mi suegra. Y pues ella hecha para ser mamá. Pero pasaron los años y no pudo salir embarazada. Esperaron dos, tres, cuatro, cinco años y no. No, y yo estoy segura que ella oraba mucho para que saliera embarazada para tener un bebé en sus brazos. Pasaron seis, siete, hasta ocho años cuando decidieron adoptar un bebé. Y hicieron todo el proceso. Y yo me imagino que mi suegra estaba tan ansiosa de tener este bebé, que hoy en día es mi cuñado, el mayor de la familia de mi esposo, en sus brazos. Se llama Cliff. Y el día que llegó Cliff a los brazos de mi suegra, era el día muy, muy glorioso, muy emocionante para mi suegra. Porque ella deseaba este bebé. Y por eso hizo todo el sacrificio, todo el dinero, todo el proceso para adoptarlo. Yo creo que no hay una, no existe la adopción no deseada, ¿verdad que no? Pues hay embarazadas no deseadas, pero una adopción siempre deseada. Con mucho así anticipación. Entonces, así como que, así es con Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Desde el vientre de su madre, amigo mío, amiga, Dios te vio y dijo, quiero que sea mi hijo. Quiero que sea mi hija. Y en este momento, en la vida, en el momento llega a uno de nosotros, cuando decimos, sí, Señor, yo quiero ser tu hija. Así me pasó a mí cuando yo tenía los 16 años, con todo mi corazón. Dije, yo quiero ser tu hija, entre mi vida. Y fue todo posible formar parte de la familia de Dios, porque Cristo hizo un sacrificio en la cruz, para que yo pudiera formar parte de la familia de Dios. Así que en este momento uno dice, entre mi vida, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija. Y así, en este momento, el Espíritu de Dios viene a tu vida y te adopta. Entra en tu corazón y mora en ti. Ahora eres hijo de Dios. Adoptado, amado y parte de la gran familia de Dios. Amén. ¿Y qué nos espera si no, si no somos? Si no somos un hijo de Dios, ¿qué estamos viviendo? Según lo que acabamos de leer, estamos esclavizados por el miedo. Así dice, en versículo 15. Pero un hijo de Dios ya no es esclavo del temor. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta violencia ahora, hoy en día? ¿Por qué hay tanta ira? ¿Por qué hay tanta venganza? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hasta en las escuelas hay tanto bullying? ¿Por qué estas cosas existen? Porque la gente tiene miedo. Viven esclavizados del temor. Temor de estar solos. Temor de tener una vida sin amor. Temor de ser rechazados. Temor de no ser protegidos. Temor de ser maltratados y abusados. Vemos estas cosas todos los días. Antier vi en el periódico que en Jalisco encontraron así una empresa de trata de comercio humano. Trata de personas maltratadas y abusadas y rescataron como 129 mexicanos en esta empresa de calcetines en Jalisco. Hay mucho trata humana hoy. Todo el mundo. Hay como 27 millones de esclavos. Pero esclavos. Y pues es porque hay tanto temor en este mundo. Y por eso hay tanto sufrimiento. Porque hay tantas personas que no pertenecen a una familia. A donde hay seguridad. A donde hay protección. A donde hay verdadero amor. Y por eso. Así que si no estamos formando parte de la familia de Dios. Somos esclavos del temor. Nosotros en el sur. Pues el sur de la ciudad pues tiene reputación de muchas cosas. Número uno en violencia interfamiliar. Número uno en pandillas. Número uno en muchas cosas no muy agradables. Así que formamos un plan de empezar unos clubs para los niños. En las colonias del sur. Estamos en unos seis colonias. Y estamos allí cada sábado. Los maestros van. Recogen los niños. Allí en los parques. Y tenemos actividades para ellos. Tenemos clases para ellos. Convivios. Hemos trabajado. Se llaman clubs amistad. Hemos trabajado con estos niños por tres, casi cuatro años. Tenemos un buen grupo de niños. Y en el principio. Estos niños eran tremendos. Tremendos. Pero los más tremendos. Muy desobedientes. Muy groseros. Gritando groserías. Peleando. Eran muy violentos. Muy desobedientes. Pero poco a poco. Están escuchando. Poco a poco han escuchado del amor de un padre. Y están aprendiendo quién es Jesús. Están aprendiendo que Él es un héroe. Que quiere rescatarlos. Y que quiere protegerlos. Están aprendiendo del amor verdadero. Y los maestros muestran este amor. Han tenido. Ah, pues sí. Gracias a Dios. Muestran el amor. Han, han tenido campamentos. Han tenido rallies. Han tenido sus posadas. Con regalos. Con tacos de barbacoa. Con pizzas. Andan felices estos niños. Pero el domingo pasado. Estábamos en la reunión. Alabando y adorando a nuestro Dios. Y fue algo impresionante para mí. Porque cuando vi que estos mismos niños. Que han estado con nosotros. Ya son adolescentes. Y ya están viniendo a los domingos. A la congregación. Entonces allí estaban en un rincón allí. Escuchando la música. Y empezaron a brincar. Levantar las manos. Y cuando empezaron a cantar. Levantar las manos. Estaban por siempre. Estaban. Estábamos cantando esta canción hermosa. Por siempre a él la gloria es. Por siempre exaltado es. Por siempre él es digno. Vivo está. Vivo está. Y estos niños. Así. Y dije yo. Ya saben. Ya saben. Que tienen un padre. Que los va a cuidar. Que los va a llenar con un amor. Y con un gozo. Que los va a cuidar. Y por siempre. Por siempre. Por siempre. Ha sido maravilloso. Ellos formen parte. De la familia de Dios. Estos niños. Con quien hemos trabajado. Tres, cuatro años. Un día van a ser jóvenes. Adultos. Y que van a ser. Son hijos. Verdaderos de Dios. Vamos a ver cambios en el sur de la ciudad. Estoy totalmente convencida. Gracias a Dios. ¿Verdad? Nosotros. Como hijos de Dios. Somos adoptados. Formamos parte de su familia. Ya no hay temor. Y si en esa mañana. Tú estás todavía batallando. Del temor. Nada más tienes. Declarar. Soy hija. Hijo de Dios. Y no esclavo del temor. Y cada vez. Que el enemigo. Quiere entrar. Y para llenar tu vida. Con temor. No. Soy hijo de Dios. No esclavo del temor. Y podemos aplicar eso. Todos los días. Mis tres hijos. Tres. Tenemos tres. Están en diferentes tapas. Tapas nuevas. Y una de las más bonitas. Es Priscila. Se va a casar con Luis Rocha. Pero planeando boda. Tenemos un año planeando boda. Pero siempre hay mil cosas. Y a veces. Entra un temor. Y si no sale bien. Y si no. Y eso. Pero en vez de. Gastar tanto energía. En tener estos temores. Yo digo. Tranquilo. Soy. Hija de Dios. Parte de su gran familia. Y vamos a gozarnos. Al cien. En marzo. El 28 de marzo. Gracias a Dios. En él confío. Porque yo soy hija. Escogida. Adoptada por mi padre. Que me eligió. Desde antes. La creación de este mundo. Número dos. La segunda declaración. Un hijo de Dios. Una hija de Dios. Clama. Abba. Padre. Ahora. Siendo. Una hija de Dios. Yo tengo. Una certeza. Que ya no estoy sola. No estamos solos. Si Dios es tu padre. No estás. Solo. No estás. Sola. Él está contigo. Los 24 horas. Para protegerte. Para ayudarte. Enseñarte. Consolarte. Por eso. Desde lo más profundo. De tu ser. De lo más profundo. De tu alma. Se levanta. Un clamor. Abba. El Espíritu de Dios. Pone este clamor. En tu corazón. Y tú dices. Abba. Padre. ¿Y qué significa. Abba. No sé. No sé. No estoy seguro. Si es arameo. O hebreo. Pero significa. Padre mío. Querido. O papá. Mío. Querido. Y muestra. Diciendo. Abba. Muestra. Una relación. De confianza. Y de cariño. El hijo. Está sostenido. En las buenas manos. Del padre. Su papá. Nunca. Le abandonará. Sino que le cuidará. Con amor. Y el creador. Del universo. Nos permite. Clamar. Abba. No es algo increíble. El. El todo poderoso. El que tiene todo. Bajo su control. El que tiene todo. La autoridad. El que sabe todo. Desde el principio. Desde el fin. El que tiene todo el oro. Y plata en sus manos. Es dueño de todo. Me permite. Clamar. Abba. Padre. Abba. Papá. Te necesito. Lo que recibo. En mi quincena. No me alcanza. Necesito. Tu profesión. Padre. La regué. Otra vez. Con mis hijos. Perdí. Mi paciencia. Necesito. Tu paz. Y tu sabiduría. Padre. Estoy. Tentada. Necesito. Tus fuerzas. Para decir. No. A estas cosas. Que no me convienen. Padre. Tengo miedo. Necesito. Tu protección. Y es un clamor. No de desesperación. No de miedo. Sino es un clamor. De confianza. Y de gratitud. No es como uno desesperado. ¿Qué voy a hacer? Sino. Abba. Abba. Te necesito. Abba. ¿Qué hago? Padre. Yo sé que me escuchas. Y que me vas a dar la respuesta. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Clama. Abba. Clama. Padre. Pero sabiendo. Que en su padre puede confiar. Sabiendo que sí. Con el padre. Hay victoria. Una. Un clamor. De gratitud. Y de confianza. Pues. Como Priscila. Se va a casar en marzo. Es nuestra bebé. Los varones. Pues ya salieron. Más o menos. Más temprano. O sea. A los 19. 20 años. Salieron de la casa. Y ya no regresaron. Porque se casaron. Y gracias a Dios. Por nuestros varones. Pero teniendo hijas. Otra cosa. Es una bendición. Pero es la bebé. Y ha estado con nosotros. Hasta el día. Que se va a casar. Va a estar con nosotros. Así que estamos disfrutando mucho. Y algo de. Entre Priscila. Y mi esposo Duane. Es que ella es una hija. Muy confiada. Y ahora como estamos ya. Llegando. Casi ya. Listo para. Dejarle las manos de Luis Rocha. Gracias a Dios. Estamos. Lo queremos mucho. Ya es. Va a ser un yerno hermoso. Muy lindo. Pero. Ahora estamos así. Como. Ay. Disfrutando mucho. De nuestro tiempo. Y cada vez que llega. Abra la puerta. Y dice. Ya llegué. Como que. Estamos esperándola. Estuviéramos esperándola. Y siempre. Si ella tiene. Una necesidad. Si viene conmigo. Pero si es una necesidad. Más. Más. Difícil. Ella va con su papá. No importa. Donde esté él. Aunque esté en la cama. Durmiendo. Ella va. Papá. Te necesito. Papá. Dame. Papá. Dime. Lo que debo hacer. Porque ella está. Totalmente convencida. Que su papá. Siempre va a estar. Escuchando. Sus necesidades. Y siempre. Va a buscar la solución. Porque así es su papá. Pues así es. Con nuestro papá celestial. Con nuestro papá. Y mejor. Porque es el creador. Del universo. El que tiene todo el poder. Nuestro papá. Así que podemos clamar. Número tres. Un hijo. Otra declaración. Un hijo. Una hija de Dios. Da muerte. A los malos hábitos. Del cuerpo. ¿Qué significa eso? Pues ya no vive. Ya no vive como antes. Como cuando era esclavo. Del pecado. Cuando no tenía opción. No podía escoger realmente. Entre lo bueno y lo malo. Porque era esclavo del pecado. Pero un hijo de Dios. Ya es libre. Ya no es esclavo. Pero hay otra cosa. Odia. Odia. Al pecado. Que antes. Le llevaba a la muerte. A la miseria. Y a la culpabilidad. ¿Verdad? Que cuando pensamos en nuestras vidas. Hay cosas que recordamos. Y sentimos vergüenza. ¿Verdad? Híjole. ¿Cómo pude hacer eso? Y me da vergüenza. Y gracias a Dios. Por la salvación. Gracias a Dios. Por el poder de su perdón. Para liberarme. De mis pecados. Ya no tengo que ser esclavo. Porque Él. Venció. Pero todavía. En nuestras vidas. A veces hay cosas. Que todavía nos tienen. Atados. Y a veces. Sin darnos cuenta. Hemos hecho como una tregua. Con esos pecados. Hemos hecho. Capaz de cuenta. Un pacto de paz. Bueno. Ni modo. Y le echa. He empatallado. Tanto con este pecado. Pero bueno. No he podido. Así que pues. Hacemos un pacto. Y todo tranquilo. Pero la verdad. No es así. ¿Verdad? Porque tarde. O temprano. Tú vas. A. Sufrir. Las consecuencias. De estas cosas. Que te tienen. Todavía atado. Pero. Un verdadero. Hijo de Dios. Y si tú. Tienes Jesús. En tu corazón. Eres un verdadero. Hijo de Dios. A veces. Hay que pelear. Un verdadero. Hijo de Dios. Debe tener. Un odio. Contra. Este. Pecado. Y decidir. Matarlo. Matarlo. Dar muerte. A los malos. Hábitos. Hacer. Guerra. A veces. Hay que pelear. No todo. Es por fe. Perfecto. Y bonito. En nuestro. Caminar. Con Dios. Quisiéramos. Que fuera así. Pero no es. A veces. Tenemos que. Levantarnos. Y decir. Basta. Ya no quiero. Esto en mi vida. Porque no. Le agrada. A mi. Abba. No le agrada. A mi. Padre. Un verdadero arrepentimiento. Requiere acción. Una acción. A veces. Violenta. Contra. El pecado. Que quiere. Llevarme. Otra vez. A la muerte. Así. Por eso. Dijo. Pablo. Si viven. Conforme. A esta. Naturaleza. Pecaminosa. Morirán. Y estaba hablando. A la familia. De Dios. Tenemos. Que es tiempo. De alzarse. En armas. Y pelear. Pero sin temor. Sin temor. Porque. El Espíritu Santo. Con todo. Su poder. Es. El. Quien. Los guía. Romanos. Ocho. Dice. Porque. Todos. Los. Que son. Guiados. Por el Espíritu Santo. Son. Hijos de Dios. Así que. Si. Tengo. Si. Tengo. El Espíritu. De Santo. En mi vida. Puedo. Levantarme. Y pelear. Contra. Esta. Cosa. Que me. Asedia. Con esta. Contra. Esta. Cosa. Que quiere. Controlarme. Porque Dios. Nos ha dado. Armadura. Verdad. Pero también. Nos ha dado. Una arma. Dice. Ahí en Efesios. Además de todo esto. Tomen el escudo de la fe. Con el cual pueden. Apagar todas las flechas. Encendidas del maligro. Tomen el casco de la salvación. Y dice. Y la espada. Del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Nos ha dado. Una. Arma. Y con esta. Arma. La podemos matar. Porque la palabra de Dios. Es más cortante. De dos. Que dos. Que una espada. De dos filos. En mi propia vida. Últimamente. Porque siempre quiero. Compartir cosas. Que me están pasando. Pues yo estoy preparándome. Para la boda. Y he decidido. Ir al gimnasio. Tengo. Tres. Semanas. Y la verdad. No. No voy a ver milagros. En mi cuerpo. En tres semanas. Pero. Pero. Puedo decir. Que el Señor. Me ha ayudado mucho. Porque yo soy una persona. Por naturaleza. No muy disciplinada. Por eso el Señor. Me dio un esposo. Súper disciplinado. Yo. Hago ejercicios. Y él pierde. Y él baja de peso. Él. Pero es porque él. Es una persona. Muy disciplinada. Hace sus ejercicios. Come bien. Trabaja mucho. Es un hombre así. Hasta que yo me enojo. Ver su disciplina. Pero. Pero así está bien. O sea. Así está bien. Yo he aprendido mucho de él. Y doy gracias a Dios. Pero. Tengo tres. Semanas. De lunes a viernes. Tres. Semanas completas. Yendo a Laura Pilates. ¡Woo! Mis respetos. Para esta mujer. De veras. Es una mujer trabajadora. Es una mujer. Que cuando tú estás en su clase. No. No. No te dejan paz. Ella siempre está. Levanta. Aguanta. Tú puedes. Otra vez. Más arriba. De veras. A veces quiero matar a Laura. Pero es mejor. Matar a mi pereza. Matar a mi falta de disciplina. Tiene en sus camisetas. La constancia. Es la base del éxito. Y si es cierto. Y yo veo. Las muchachas que traen así. Están en su camiseta. Todos los días. La constancia. Es el éxito. De la base del éxito. Entonces. Yo voy a estar. Constante. Constante. He aprendido. Y así estoy sintiendo las diferencias. Quizás los demás no ven. Pero yo. Me veo. Tengo más fuerzas. Me duermo mejor. Tengo así. Como que mi cuerpo está cambiando. Un poco. Poco a poco. Pero tengo que estar constante. Porque la constancia. Es la base del éxito. Y ahí voy a estar luchando. Y un versículo. De veras. En la Biblia me ha ayudado mucho. Hasta que yo tenía que levantar mi espada. Y decir. Ninguna disciplina resulta agradable. A la hora de recibirla. Al contrario. Es doloroso. Es dolorosa. Pero después. Produce. La apacible cosecha. Para los que han sido entrenados. Por ella. En mi vida. He fallado. Pero he aprendido. Levantarme de nuevo. Y pelear. Basta. Con pecados escondidos. Con apariencias. Con una vida cristiana fingida. Si hay un pecado en tu vida. Que te tiene atado como esclavo. Es hora de tomar tu espada. Y matarlo. Mátalo. Eres hijo de Dios. Hija de Dios. Y la clave. Es dar muerte a los malos hábitos. Por medio del Espíritu Santo. Tienes el mismo poder que levantó a Jesús. De entre los muertos. Y puedes tener la victoria. Tiene que ver. Una diferencia. Entre un hijo de Dios. Y una persona que no es. Hay que brillar. Los demás deben ver algo diferente en nosotros. Oye esta chica. Si tú estás en la escuela. Ella no tiene que emborracharse. Ir al antro para divertirse. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene esta? ¿Qué trae esta muchacha? Y este hombre. Muy trabajador. Y ama a su esposa. Trata bien a sus hijos. ¿Qué tiene este hombre? Hay una diferencia. Esta mujer. No quiere chismearse. No quiere entrar en el juego con nosotras. ¿Qué tiene? Hay un mundo. De gente. Lleno. Lleno de temor. Tienen que ver. Un verdadero. Hijo de Dios. Tienen que ver. Una diferencia. Tienen que saber. Que hay un padre. Que los quiere adoptar. Y que los quiere rescatar. Y que digan como aquel hombre. Ya. Ya tengo familia. Hay que ver una diferencia. Si no. No vamos a ver cambios. Ni en nuestras vidas. Ni en nuestras familias. Y mucho menos. En el mundo. Pero los hijos de Dios. Pueden ser la diferencia. Y por terminar. Un verdadero hijo de Dios. Un hijo de Dios. Es heredero de Dios. Y coheredero con Cristo. Un día. Todo será nuestro. Dice la palabra. Un día vamos a estar completos. Tendremos parte. Con Jesús en su gloria. Dice en primero de Corintios. Por lo tanto. Nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo. Todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios. Dice Mateo. Entonces los justos. Brillarán en el reino. De su padre. Como el sol. Gracias a Dios. Todo es nuestro. Todo lo que necesitas. Tienes. Nada más tienes que reconocer. Que tú tienes un padre. Con quien tú puedes. Ser confiado. Que eres adoptado. Parte de su familia. Ya no eres esclavo del temor. Puedes clamar a él. En el momento. Más difícil. Y en el momento. Más gozoso. Tú puedes clamar. A tu padre. En los 24 horas. Con una certeza. Que te escucha. Y que te va a responder. Tú tienes. El privilegio. Y el poder del Espíritu Santo. En tu vida. Para matar. Y odiar el pecado. Que todavía te tiene atado. Porque también eres. Heredero de Dios. Heredero. Del padre. Así que vamos a. A cerrar nuestros ojos. En esta mañana. Y dar gracias a Dios. Que somos sus hijos. Y que seamos. Verdaderos. Hijos. Del padre. Señor gracias. Mil gracias. Por tu palabra. Y que esta palabra. Puede llegar. Hasta lo más profundo. De nuestro alma. Y empezar. A hacer. Cosas. Nuevas. En nosotros. Que tu palabra. Tenga todo el poder. Y que tu espíritu. También. Tenga todo el poder. Y libertad. Para hacer. Lo que tiene que hacer. Para que nosotros. De verdad. Señor. Seamos. Hijos. De Dios. Verdaderos. Llenos. Llenos de tu poder. Llenos. Con este deseo. De agradarte. En todo. Gracias. Porque tenemos. La victoria. Gracias. Porque tenemos. Todo el poder. Porque Cristo venció. Gracias. Porque somos. Completos. En ti. Y te damos. A ti. Toda la honra. Toda la gloria. Para ti. Por siempre. Y siempre. Amén. 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 Amén.